Quinto día Con Jesucristo nace y renace la alegría No llega la misericordia Con Jesucristo nuestro bien Nace y renace la alegría En nuestra cuna de Belén Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 que te quiero yo Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 mi amor Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 que te quiero yo Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 mi amor ¡Hola niños! ¿Cómo están? Hoy les damos la bienvenida a todos los niños que también están llegando y se están vinculando a esta novena de Navidad. ¡Un saludo fraternal y con mucho amor! Bueno, hoy queremos enseñarles una cancioncita. ¿Ustedes las conocen, verdad? Yo creo que sí la deben de conocer. A ver, ahorita, ten pendientes. Vamos a ver cómo se llama. ¡Ah! ¿Ustedes saben cómo se llama? ¡Sí, claro! ¡Es un pillancito! ¡Ven, ven, ven! A ver, vamos a cantarlos para que los niños los escuchen y se lo aprendan. ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a las tres! Llega la misericordia con Jesucristo nuestro bien. ¡Nace que nace la alegría! ¡Es nuestra cura de Belén! ¡Como ven, mis amigas! ¡Ustedes tenían para hoy una tarea! A ver, ¿qué me pueden decir? ¿Qué tarea tienen para hoy? ¡Traer una florecita! ¡Ven, ven! ¡Ven, las flores! ¡Notan mucha alegría! ¡Significa todo lo bueno de la Navidad! ¡Presencia de Jesús niño, que ya viene en camino! ¡Pues vamos nosotros hoy a visitar a María! ¡¿Qué les parece? ¡Y les llevamos la alegría! ¡Digo, las florecitas! ¡Pues María en su seno lleva la alegría! ¡Eso lo dice hoy el Evangelio de San Lucas! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Antes de que nos dejen! ¡Miren! ¡Allá va María! ¡Ya recibió el anuncio del ángel! ¿Acaso estabas con ella? Es verdad, Juan Diego, porque cuando recibió el anuncio, se puso en camino y ya va de camino. ¡Yo también voy de camino con ella! ¡Con ustedes a la montaña de Judea! ¡Hola, Isabel! ¡Hola, María! Este chiquito saltó en mi vientre apenas oyó tu saludo. ¡Uy! ¡Se llenó del Espíritu Santo, Isabel! ¡Escuchemos a Isabel a ver qué buena nos trae! ¡Bendita eres entre las mujeres! ¡Y bendito el fruto de tu vientre! ¿Cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas llegaron a mis oídos tus palabras de saludo, la criatura que llevo en mi vientre se estremeció de alegría. ¡Dichosa tú que creíste que se cumpliría lo que el Señor te anunció! ¡Uy! ¡Pobre chiquitín! ¡Ya está contento y saltando! ¡Yo también lo estoy! ¡Ya viene en camino el esperado! ¡La alegría! ¿Saltando? ¡No! ¡Contento! ¡Muchachos! ¡Margarita, Luisa, Camilo! ¡María, Isabel! ¡Vamos a repetir todos el lema del día! ¡Con Jesucristo nace y renace la alegría! ¡A ver todos, todos, todos a ver! ¡Con Jesucristo nace y renace la alegría! ¡Y es en comunidad donde debemos vivir la alegría del esperado! ¡Por eso hoy vamos a llevar alegría al que está triste! ¡Margarita, Camilo, Luisa, María, Isabel! ¡Vamos a repartir alegrías a todo el mundo! ¡No! ¡Que sus hijos no le obedecen! ¡Pues Camilo! ¡Ahí está la oportunidad! ¡Llévale Consuelo a ella en este día! ¡Consuelito, mi vecina! ¡A ver, coloquense de pie! ¿Quiénes saben de alguien que está triste? ¡A ver tú, Margarita, ¿sabes de alguien que está triste? ¡A ver, niños! ¿Ustedes saben de alguien que está triste? ¡Muy bien! ¡Hoy les van a decir a esas personas! ¡Vamos a repetirlo todo! ¡Vamos a repetirlo todo! ¡Alégrate! ¡Ya viene de camino el Salvador! ¡Él es el único consuelo para nuestras vidas! ¡Y todo cambiará! ¡Y esa florecita que trajiste se la van a llevar a quienes hoy están tristes! ¡Y le dicen! ¡Ya viene de camino el Salvador! ¡El Consolador! ¡Chao! ¡Vamos, vamos, vamos a despedirnos! ¡Chao! 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 Jesús, Jesús, venido de los cielos Jesús, Jesús, flores en la tierra Jesús, Jesús, venido de los cielos Jesús, Jesús, flores en la tierra Ya viene de lo alto, saltando de nube en nube De pronto se detiene, pues quiere que lo miren Jesús, 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 venido de los cielos Jesús, Jesús, flores en la tierra Jesús, Jesús, venido de los cielos Jesús, Jesús, flores en la tierra Aparecen las flores, se escuchan los pájaros Arrullo de tórtolas, suenan las canciones Jesús, 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 venido de los cielos Jesús, Jesús, flores en la tierra Jesús, Jesús, venido de los cielos Jesús, Jesús, flores en la tierra ¡Suscríbete!